La familia tampoco y la comunidad no tienen los empoderamientos institucionales, sociales, suficientes para justamente aliviar su sufrimiento y darles contención. Esto marca otra vez la baja presencia del Estado en los espacios justamente más vulnerables, que siguen siendo un territorio de nadie, de bandas organizadas, de estructuras que se defienden pero que sufren después la represión. Y hoy por hoy hay políticas del Ministerio de Seguridad que avanzan en ese sentido. Pero todo parece muy lento frente a lo que está ocurriendo del otro lado. Del otro lado el avance sigue siendo sistemático. Más que pensar en una disminución de la edad de imputabilidad, habría que pensar en un sistema penal específicamente asociado a los jóvenes, que efectivamente cuiden a la sociedad, pero también que cuiden o rescaten a este adolescente de esta situación. Y un beneficio que es muy importante que también es la reducción del tiempo de procesamiento de las muestras. El convenio se firmó el día 26 en el auditorio de Casa de Gobierno, donde estaba el gobernador Omar Gutiérrez, el ministro de Salud Ricardo Corradí 10, el fiscal general José Jerez y personal del Tribunal Superior de Justicia. Y nosotros inminentemente, o sea, estamos esperando nada más la llegada de las muestras que se iba a generar a través de la firma del convenio. Así que calculamos que la semana que viene ya vamos a comenzar con las actividades. A todos los alimentos. Eso va a bajar automáticamente más de un 20% los alimentos en la Argentina. El otro aspecto que hemos incorporado es el de la transparencia. Porque la transparencia es una virtud que no solamente se debe exigir a la política, y eso es muy bueno, sino que también se debe exigir la transparencia en la conformación de los precios en esa canasta de valor. Y entonces incorporar una herramienta de participación y control ciudadano permitirá también a través de las propuestas que van a explicar nuestros técnicos, de esa manera también hacer más transparente ese circuito y bajar el precio.